Hola, ¿qué tal comunidad de Erizo en México? Si estás viendo este video es porque te has preguntado ¿Por qué mi erizo hace brinquitos? En este video te lo resolvemos, así que acompáñame al siguiente tema. Esta es una duda muy común en la parte del primer acercamiento con los seribebés. El primer momento en el cual tú lo vas a agarrar y lo empiezas a conocer. Es muy común que los seripapás se espanten muchísimo del brinquito que hacen los seribebés. Es muy importante que sepas que es completamente natural. Vamos a remontarnos un poquito con la naturaleza de los seribebés. Vamos a comenzar con el tema de que son presas. Los seribebés por naturaleza tienen la afinidad a hacer cebolita cada vez que hay movimientos bruscos, que hay muchos ruidos o que algo anormal pasa en su ambiente. Se hacen una bolita como lo están viendo ahorita. Voy a empezar a molestarlo de forma, al propósito, para que puedan ver el brinquito que les comento. Creo que no quiere brincar. Pero, bueno, estamos con el tema de hacer cebolita. Cuando se hacen bolita es muy común que empiecen a alejar a sus enemigos porque las púas los empiezan a pinchar. Pero hay enemigos, como los seripapás, que tratan incluso de agarrarlos y no se rinden. Ahí entran los pequeños brinquitos. En ese momento entra su segundo mecanismo para espantar a sus depredadores. Lo que hacen es una especie de resoplidos. Es muy similar a cuando tocan la tapita de un gerbe. Empiezan a sonar como clic, clic. Este brinquito y resoplido lo que hace es aumentar su volumen de forma constante y contraerse. Este movimiento lo que hace es que si tú ya estabas en contacto con la parte de la púa al momento de contraerse y brincarse, hace que te pique de forma consecutiva. Sabemos que cuando una presa se sienta atacada va a hacer todo lo necesario para poder salirse librado. Es muy importante que esto lo analices de forma natural y ahora lo pasemos a un contexto de mascotas. También algo que es muy común es el tema de la respiración. Lo asocian mucho con un ataque al corazón o que incluso se está hiperventilando. Lo que sucede con las mascotas pequeñas es que entre más chicas sean su latido, el corazón va mucho más rápido. Ese es el caso de los hámsters, de los erizos, de los cuyos, de todas las mascotas que son pequeñas. Así que la combinación entre su latido y la combinación entre sus resoplidos es el resultado que tanto nos espantan, pero no hay de qué preocuparse. Ahora te voy a decir cómo salir librado de esta situación. La mejor forma de librar esta situación, que seguramente ya te la estarás imaginando, es muy simple. Primero, mantengámonos en un ambiente cerrado en el cual el erizo se siente en confianza. Un ambiente tranquilo. También tú baja la voz un poquito para que no lo empieces a espantar. Este ericito, por ejemplo, tiene más o menos cuatro meses. Ya está domesticado, ya está acostumbrado. Si te fijas, tiene sus púas completamente hacia atrás. Así que no tiene este problema. Y cómo lo logramos, una vez teniendo ya el ambiente tranquilizado, es comenzarlo a agarrar. De hecho, hicimos un video que puedes ver en nuestro canal de cómo empezar a agarrarlo por primera vez. Recordemos que es colocando tus manos en frente de él como si fuera un pisito. Y al mismo tiempo, puedes comenzar a peinarlo en el sentido contrario a sus púas. Tienes que saber que si le empiezas a tocar y peinarlo de adelante hacia atrás, tiene que ser de la cabecita hacia atrás. Es muy importante que la parte de la nuca, si puedes, mejor no la toques al inicio. Es la parte que más va a estar protegiendo y que incluso si la tocas, va a empezarse a enojar. Entonces, puedes considerar que la parte de su nuca hacia abajo es mucho más fácil que se empiece a acostumbrar. Y si te fijas, estoy dejando que él tenga un movimiento libre, que él se sienta que tiene el control, que no se sienta manipulado. Todo esto, a lo largo del tiempo, va a ser que tu bebé deje de hacerlo. También es muy común que se empiece a acostumbrar al aroma de tus manos. ¿Por qué te lo cuento? Por ejemplo, este heribebé que es completamente dócil en mis manos, es muy probable que yo al pasárselo a una persona desconocida, a un amigo, a un familiar, cuando lo empiece a tocar, se empieza a erizar completamente. Y la otra persona podría pensar que es un heribebé muy agresivo o muy enojón. Sin embargo, únicamente no está acostumbrado a la otra persona. Así que si tú vas a decidir tener tu heribebé en familia, es muy importante que todos los miembros puedan tener un acercamiento con él. O incluso si decides tenerlo con tu pareja, con tu novio o con tu novia, es muy importante que puedan hacerlo en conjunto. Pues si no, el heribebé va a ser más afín a una persona y la otra se va a sentir desplazada. Ahora vamos a la sección de las preguntas. Tienen que saber que hace como un mes más o menos, nos quitaron una cuenta de Instagram que ya teníamos con 30 mil seguidores. ¿Te imaginan? Nos costó un montón de trabajo llegar hacia ese momento y ahora comenzamos una cuenta de Instagram nueva. En esta cuenta, que la pueden encontrar igual como Erizu México o Erizu MX, es muy importante que cada semana estén al pendiente porque vamos a dejar una cajita de comentarios en la cual nos pueden dejar todas sus dudas y son las que vamos a responder a continuación. Listo, el editor de las enchiladas nos va a leer algunas preguntas y las vamos a responder. Sí, nos gustaría conocerla mucho. De hecho, nos encanta que nos etiqueten en nuestra cuenta de Instagram y de Facebook con su serie Bebés. Nos encanta ver también cómo van creciendo. Así que con muchísimo gusto. ¿Qué frutitas se le pueden dar? Le gusta mucho la fresa, les gusta el plátano, casi todas las frutas les gustan, excepto los cítricos. No se le pueden dar y recomendamos que no sea una fruta fría, que no esté en el refri. Tiene que estar a temperatura ambiente y recuerda que son en pequeñas cantidades a partir de los 6 meses. Sí, de hecho recomendamos más la placa térmica debido a que el foco pudiera emitir luz y de esta forma lastimarlos debido a que son nocturnos. O empezar a esterezarlos. Así que te lo recomendamos mucho. ¿Qué hacer si tu erizo te rasguña? Pues en tu caso, únicamente tendrías que limpiarte, desinfectarte y listo. Y con el IBB, pues cortar las uñas. ¿No pueden usar correa? Bueno, pueden, pero no deben. En sí, la correa lo que puede hacer es lastimarlo. Recordemos que ellos empiezan a enchanzarse con sus púas y esto podría hacer que se lastimen. No lo recomendamos para nada. Los erizos son muy adorables, creo yo, por su carita y la forma de hacerse bolita. Me voy a hacer que se haga bolita de forma a propósito. Así es como se ven tan lindísimos. Bueno, a mí me parece muy adorable cuando se hacen bolita. Este ya no se hace tanto. Los seribebés tienen un precio de $3,299, pero ya incluyen un montón de cosas. Puedes entrar a nuestra tienda en línea erizomexico.com y hablar con un asesor para que te dé más información. Es muy importante para nosotros leer sus comentarios y nos encanta conocer todas sus historias. Si este video les gusta, si no les gusta o si tienen nuevos temas, por favor, dejen en la parte de los comentarios, pero justo después de suscribirse. Primero suscríbanse, por favor. Y queremos mandarles saludos muy especiales a Viviana CZ. Un saludo, Viviana. El erizito te saluda. También para Fátima Conde. Un saludo, Fátima, de parte de todo el equipo. Y también para Denise Diesler. Un saludo, Denise. Nos encanta que vean nuestros videos y que nos motiven a hacer más contenido para ustedes y los seribebés. Mi nombre es Alex Serrano. Esto es Erizo México. Y nos vemos al siguiente Erizo Tip. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!